Dos observaciones que no quiero dejarme en el tintero. Una, un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces los primeros modelos de identidad son los padres. Luego vienen los que aparecen cerca a nosotros, que tienen tirón, que tienen enganche. Me gustaría parecerme, cuando yo sea mayor, dice una persona, me gustaría parecerme. Eso es fundamental. Cuando uno ha crecido con modelos de identidad claros, rotundos, consistentes y bien armados, uno tiene mucho más fácil construir una personalidad bien madura. Entonces, por eso es tan importante la figura de los padres. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Entonces, por eso educar, hay una definición que doy en el libro, educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es entusiasmar con las cosas grandes. Y entonces, solo quien sabe exigir, sabe impartir confianza. Y entonces es una mezcla que yo la pondría como una nota a pie de página, hacer atractiva la exigencia, ese ritornelo. Parece ser. Solo sea nombre, el síndrome de Simón es un cuadro clínico grave que ha aparecido en los últimos años, se da solo en Occidente, y consiste, son las siglas de soltero, inmaduro desde el punto de vista afectivo, es un adolescente, M materialista, centrado en lo económico, o obsesionado con el trabajo, y N narcisista, está mirándose a sí mismo. Y se camufla debajo, se esconde, un síndrome que es el panic commitment syndrome, que es el terror, el pánico a comprometerse con una mujer. Y entonces, el chico de treinta y tantos años, soltero, que vive solo en un apartamento, que vive con sus padres, sale con una chica unos meses, la chica le pregunta, ¿y de lo nuestro qué? Y el chico tiene taquicardia, pedicogástrico, dificultad respiratoria, por favor, ¿qué he hecho yo para que me digas esto?